Estamos de regreso como lo habíamos mencionado para analizar el problema de la inseguridad en el país y también quizás el rol de las Fuerzas Armadas dentro de esta. Nos acompaña Hugo Acero, ex secretario de Seguridad de Bogotá, experto en estos temas. Bienvenido, gracias por estar con nosotros Hugo. Ya tiempo atrás hablábamos de lo que estaba atravesando el Ecuador, de estos problemas en su sistema carcelario, de la violencia. Y ahora pues comentar que esto ha ido incrementándose. Si bien el gobierno ha adoptado medidas, lo cierto es que las muertes violentas no cesan, ahora van dándose otros pasos, explosión de coches bombas, cosas que antes no pasaban aquí. Y lo que dicen es que podemos ir rumbo a lo que vivió Colombia años atrás o a lo que vive México. ¿Podría ser ese el camino, Hugo, desde su experiencia? Desafortunadamente, digamos, donde ha llegado el narcotráfico, este tipo de cosas se repiten. Se ha dado en México, se ha dado en Centroamérica y desafortunadamente, digamos, en este caso ustedes ya, y desde hace algunos años, lo están sintiendo. El narcotráfico no está de paso, como creían algunas personas a comienzos de ese siglo, que decían, no, aquí el narcotráfico está de paso, sale por las fronteras y se va. No, el narcotráfico llegó para quedarse y tiene todos los elementos que ustedes han planteado. Con el narcotráfico llega la extorsión, llega el sicariato, llega las amenazas, llega el secuestro, llegan los coches bombas, llega un famoso préstamo gota a gota, que son préstamos de altos intereses y el que no paga lo termina lesionando y en algunos casos matando. Es una criminalidad organizada que tiene el narcotráfico como base y al lado de él una serie de negocios criminales y violentos. Y eso ha sucedido, sucedió en Colombia y ha venido sucediendo en cada uno de los lugares donde el narcotráfico ha llegado y llega para quedarse. Pero, ¿cómo lo combatimos, Hugo? Porque nosotros tenemos, evidentemente, el narcotráfico está en superioridad de condiciones, no necesariamente numéricas de hombres, sino porque trabajan escondidos, porque actúan desde la ilegalidad, porque tienen plata para tener mejor tecnología. En Ecuador tenemos 51 mil policías, 40 mil militares. Es momento, y acá se está discutiendo, de un posible cambio de rol de fuerza de armadas, de mirar a la fuerza armada ecuatoriana para que pueda tener una colaboración más puntual dentro del combate al crimen organizado. Se lo hace siempre solamente cuando hay un estado de excepción. Lo ha dicho muy bien, el narcotráfico tiene recursos. Y tiene recursos no solamente para tener la mejor tecnología, para poder contratar a alguna gente muy preparada en todos los campos, en el campo financiero, en el campo económico, en el campo de manejo de los recursos, pero también desde el punto de vista de violencia. Pueden contratar militares, policías, y sobre todo tiene un elemento muy importante, y es que con ese dinero puede corromper, a través, pues, desde luego valga la redundancia, a través de la corrupción corromper a muchos servidores públicos. Y ese es un problema, y servidores públicos de todas las ramas. Y ese es un problema muy grave. Digamos, eso llegó efectivamente para quedarse. Desde luego hay que pensar cómo enfrentar. Y yo vengo planteando, porque también la delincuencia es muy dinámica, se transforma. No es lo mismo. En Colombia ya no tenemos las mismas estructuras criminales que teníamos a comienzos de siglo. Las guerrillas ya no son las mismas guerrillas de comienzos de siglo. Aquí nos queda un grupo guerrillero que es el ELN, pero cada vez es más un grupo delincuencial ligado al narcotráfico. Pero ya no, las guerrillas es lo único que queda. Ya tenemos son grupos criminales dedicados exclusivamente al narcotráfico, y eso son las decidencias. Los paramilitares también ya no son los mismos de comienzos de siglo. Y esa es la dinámica que hay que investigar, que hay que saber a qué nos estamos enfrentando. Y el otro tema es gobierno de la seguridad. Mira, se requiere precisamente el liderazgo del presidente, como máximo responsable de los temas de seguridad, que convoque a trabajar a todas las instituciones. Y a todas las instituciones, no es solamente al ejército y a la policía, porque con eso no basta, en donde hay que fortalecer las labores de inteligencia y investigación criminal, sino que hay que trabajar con la fiscalía, hay que trabajar con la corte, hay que trabajar con los presidios, hay que trabajar con los alcaldes, hay que trabajar con los gobernadores, hay que trabajar con todas las instituciones, aunque a nivel nacional tienen responsabilidades de seguridad y justicia, pero también hay que convocar para que a nivel territorial, ese mismo trabajo en el equipo que se da a nivel nacional, se repliquen los departamentos y municipios. Es precisamente el esfuerzo del Estado en su conjunto, para enfrentar una criminalidad que desde luego es muy organizada. Pero Hugo, ¿por dónde empezar? Porque el diagnóstico está hecho, el gobierno ha reconocido que hay una lucha contra el crimen organizado, que la actividad narco delictiva está instaurada en el país, y que él está haciendo frente a eso, pero las medidas que se adoptan son decretar estado de excepción en las ciudades donde hay mayor violencia, donde se registra mayor número de muertes violentas, donde explotan estos coches bomba, pero donde la policía, ya Milton lo señalaba, tiene un número reducido, no tiene el equipamiento necesario, versus la tecnología que maneja la actividad narco delictiva, y donde a los militares su apoyo quizás va o llega hasta donde la ley lo permite, que es una revisión de armas y nada más, porque su misión es defender la soberanía y el territorio nacional en ese sentido, las fronteras. Pero son esas fronteras por donde ingresan las armas y la droga. Entonces, por eso quizás el planteamiento de, como lo han hecho otros países, que se transforme en esas funciones. ¿Cabe analizar eso de ahí? Pues, digamos que las fuerzas militares tienen unas funciones, yo creo que en Ecuador como en Colombia, específicas, así como las fuerzas policiales tienen otras. La policía más dedicada al tema de la seguridad interior, a la seguridad de los ciudadanos, a ese trabajo que hay que hacer, y las fuerzas militares a garantizar la soberanía, a controlar fronteras, a mirar cómo ahí cumple un papel importante desde el punto de vista por donde están ingresando la droga. ¿De dónde está llegando la droga? Está llegando de Ecuador, está llegando de Perú y está llegando de Colombia, ¿cierto? Y está llegando a otros negocios de otros lados, por otros lugares que son precisamente los lugares de ingreso al país. Y ahí hay que tener una labor importante. Desde luego que eso hay que contemplarlo, pero también hay que tener en cuenta que este es un fenómeno que se enfrenta con inteligencia y con recursos. Colombia precisamente tuvo un impuesto desde comienzos del siglo muy bueno que le permitió tener recursos suficientes para fortalecer a las instituciones y fue el impuesto al patrimonio, donde la gente que más tenía recursos, la gente que más tenía plata, la gente que más tenía bienes, pues pagó un impuesto precisamente al patrimonio que permitió tener suficiente capital para varias cosas, precisamente para dotar de equipos a las instituciones de seguridad y justicia, precisamente para fortalecer dos temas importantes frente a esta criminalidad organizada, que es la inteligencia y la investigación criminal, de hay que capacitar a los policías, hay que capacitar a los fiscales, hay que capacitar precisamente y darle mejores herramientas a las instituciones para que cumplan con su deber. Entonces se requiere no solamente la decisión del presidente, la decisión de las fuerzas militares, la decisión de la policía, sino también el trabajo en equipo con todas las instituciones y sobre todo se requiere recursos para fortalecer estas instituciones. Esto es un enfrentamiento que no acaba en ocho días, este no es un enfrentamiento que no acaba en un año y por eso se requiere también el profesionalismo del Estado, porque del otro lado tenemos organizaciones no solamente violentas y delincuenciales, sino que tienen la capacidad de contratar y de corromper a la mejor gente. Y ese es un problema grave, y ese es un problema. Ellos tienen capacidad, tienen recursos, tienen equipos, no tienen que hacer licitaciones, no tienen que discutir, digamos, reformas administrativas, no. Ellos consiguen lo que quieren, porque tienen los suficientes recursos. Y también el Estado debe buscar esos recursos para lograr que de manera específica se cuente con elementos importantes en temas de investigación criminal, inteligencia, fortalecimiento, una mejor policía, unas mejores fuerzas militares, pero también una mejor fiscalía y desde luego unos mejores jueces. Todo lo que usted dice, estoy totalmente de acuerdo, Hugo. Recursos, capacitación, tecnología, pero yo le pregunto algo sobre el tema de los roles, de la reorientación que quizás se necesite. Y le digo para que usted nos cuente rápidamente, y es mi última pregunta, desde lo que ha pasado en el Estado colombiano. Por ejemplo, México, la Marina Mexicana es la principal fuerza de choque contra el narcotráfico, por ejemplo, o se capacitó para ser una fuerza especial de choque, la Marina. En Colombia, la policía, si no me equivoco, recibía tantos recursos, helicópteros, Black Hawk, muchas cosas para enfrentar a la guerrilla. Es decir, ¿aquí qué debería pasar con los roles? Quizás las fuerzas armadas tengan, porque aquí, como le decía, los militares pueden salir a patrullar en las calles solo bajo un estado de excepción, no pueden entrar a las cárceles, no pueden hacer muchas cosas porque la ley les prohíbe. Bueno, esa es una discusión que el gobierno y el pueblo ecuatoriano debe dar, porque de manera específica esto es muy delicado y yo no puedo llegar a decir, vea, hay que sacar los militares a la calle ya, esto no es así, eso requiere de manera específica mirar dónde hay que fortalecer, a qué instituciones hay que fortalecer y qué papel dentro de ese trabajo y el mapa completo institucional las fuerzas militares deben cumplir. Y con esa consideración es que se orientan precisamente las posibles reformas y acciones de estas instituciones. Ahora, hay otro elemento, yo no puedo desconocer que en el caso colombiano, sobre todo en el enfrentamiento contra el narcotráfico, que luego contribuyó al enfrentamiento a las guerrillas, el apoyo norteamericano fue fundamental. El apoyo en inteligencia, el apoyo en equipos, el apoyo en formación de capital humano, de estas fuerzas, también de la fiscalía, hay un apoyo importante. Lo que usted menciona, se recibieron equipos en esa cooperación con el gobierno norteamericano precisamente para enfrentar estos retos. Pero no es solamente recibir equipos, sino que hay que fortalecer las instituciones. Y si hay que hacer modificaciones en esta línea, desde luego será precisamente el panorama que nos diga cuál es el papel que deben cumplir las fuerzas militares en esa lucha del narcotráfico y la garantía de la seguridad y dónde deben estar. Muchísimas gracias a Hugo Acero, experto en temas de seguridad por habernos acompañado esta mañana con este análisis. Gracias, Hugo. Buen día. Buen día y gracias por la invitación. Buen día para todos los ecuatorianos. Buen día y gracias.